¿Qué te importa? Que te amé Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día alejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo De veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Aunque tú me has dejado En el abandono Aunque tú has muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Tengo un gusto en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir Ese estrés cubano Ese estrés cubano Mi madre Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste Morir Yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.